La candidata de nueva mayoría, Michele Bachelet, se ha impuesto al aspirante de la gobernante Alianza, Evelyn Matei, por 25 puntos de diferencia, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales que se han celebrado en Chile, según ha informado el Servicio Electoral, CERVEL, con el 93,07% del escrutinio completado.Bachelet ha conseguido el 62,26% de los votos, 3.212.353, mientras que Matei se ha adjudicado el 37,73% de las papeletas, 1.946.515. Se trata de los resultados del recuento de los 5.265.705 votos emitidos menos 5.158.868 válidos, 97,97%, 76.640 nulos, 1,45, y 30.197 en blanco, 0,57 yón en 31. 8.485 de las 41.349 mesas electorales instaladas en todo el país. Con una tendencia que parece ya irreversible, Bachelet, que ya gobernó el país sudamericano entre 2006 y 2010, volverá a la moneda, con ambiciosas promesas electorales que cumplir, entre ellas una reforma constitucional.